Ya está con nosotros un talentosísimo actor que ha hecho todo tipo de teatro, comedia, obra musical, drama y que su carrera no se ha limitado solamente a estar en un escenario, sino que también ha participado en cine, televisión, con más de 50 proyectos sobre sus espaldas. Hoy nos hablará del que quizá ha sido uno de los retos más importantes de su extensa trayectoria. Dar vida a José José en la serie de El Príncipe de la Canción. Bienvenido, Alex de la Madrid. ¡Muchas gracias! No me huevo mucho porque se me cae el teléfono. Yo me emociono además porque no todos los días tiene uno un amigo querido aquí, que además le va increíble. Mientras ellos se abrazan, me acomodo aquí. Oye, ahorita Mónica dio en el clavo porque dice un reto muy importante y justo nos decías detrás de cámara, no parece tan fácil, no fue tan sencillo. Muchas gracias por el recibimiento, qué padre estar aquí, ya sabes cómo te amo con todo mi corazón. Sí, fue una etapa complicada porque parece que ser una bioserie siempre, sobre todo en este país que estamos criticando y juzgando todo lo que hacemos todos. Sí hubo una preparación detrás de casi cuatro meses, que tuve unos coaches que me estuvieron ayudando a prepararme con la voz, con el movimiento y con demás. Pero más allá de eso, para ser un personaje tan icónico, el público piensa que es de su propiedad, que le pertenece. Entonces hay como un juicio con anterioridad de decir, le saldrá bien, no le saldrá, no es que yo creo que José no es así. Decidí aceptar el reto, decidí hacer una versión de lo que yo pensaba que era el personaje y lo disfruté al máximo. Me costó mucho trabajo, pero lo disfruté. Fíjate, Alex, es bien interesante esto porque esta serie se basa de alguna manera en el libro del 2008 que se llama Esta es mi vida de José José. Fíjate, cuando entrevistan en el 2008 a José José, él dice que este libro lo hace para enterrar su pasado. Y ahora con esta serie tú mencionaste en una entrevista que el objetivo de José José era enseñarle a las nuevas generaciones lo que no tenían que hacer, que me parece estas dos partes de la filosofía entre el 2008 y entre el 2017 que se firmó, tan interesante. Él va a cambiar. Hablaba de sus adicciones, hablaba de su depresión, hablaba de enfermedades. En realidad son todas esas cosas junto con la parte en donde él dice que era una personalidad que no sabía, que nunca supo decir que no, que nunca supo decir que no, a que se lo transaron, a que abusaron de trabajo, me refiero a que abusaba mucho de él, de que fue una persona como muy sensible con el tema de que solo lo único que le interesaba era su arte, cantar y demás. Son muchas las lecciones y los mensajes que hay en la serie, pero particularmente él se enfocaba en que las nuevas generaciones no cometían los mismos errores. O sea, que no pueda decir, aprende a decir que no también con respecto a las adicciones y sobre todo con las adicciones. Él era una persona que alguien le invitaba a algo de tomar y luego, luego cedía sin tener ganas ni demás, pues ya sabía que lo tenía que hacer porque era un asunto meramente político. Exacto. ¿Cómo te fue en Estados Unidos? Bueno, yo te vi que subiste de gira en tus redes sociales, la serie se estrenó por allá. ¿Cuál fue la respuesta de la gente? ¿Cuáles han sido los comentarios en las redes sociales? Pues la verdad, estoy muy agradecido porque la gente lo recibió de una manera muy bonita, definitivamente es un personaje que la gente quiere mucho, pero pues conmigo han sido muy generosos y me llenaron de halagos y de cosas que yo siempre lo digo, hay que recibirlo igual que las críticas, de una manera como vulnerable, como para que puedas llegar a entender y decir, yo sí estoy contento con el trabajo que se hizo conmigo, que luego nosotros los actores somos como bien duros, ¿no? No, claro. Y te la pasas viendo, te acuerdas que obviamente veo cosas que... Ay, tú eres súper exigente contigo, aparte, te conozco. Pero fíjate que en este, al final, cuando vi el final, ahora que estuve en Miami, sí vi cosas que dije, mira, Palomita, por lo menos logré lo que yo quería lograr, quería transmitir esta sensación porque la serie en algún momento de los capítulos se pone muy oscura, muy densa y de repente es este universo en donde él termina en un callejón, en un momento donde se va a suicidar. Entonces, es una historia bastante dura que eso es lo que realmente me costó trabajo, ¿no? Todos los días había escenas complicadas de tristeza y de soledad y de complicado. Y fíjate que, aparte de esto, no estamos hablando de la vida de un hombre que vendió y ha vendido 250 millones de discos en el mundo. ¿Saben lo que es esto? Es ser uno de los más grandes mexicanos en la historia en cuanto a ventas. Un hombre que se escuchó tanto en Rusia como en Israel, como a nivel mundial. Entonces, era, ¿no? Esta parte de contrastes tan, tan fuertes. Y hay una parte de la historia que, fíjate, Alex, que no se toca mucho, creo que porque tienen una muy mala relación, pero pues la de Anel, que también, pues la madre de sus hijos, que también fue parte muy importante de su vida, ¿no? Sí. ¿Platicaste con José José acerca de esto? Él no quería tocar mucho esa parte. Platiqué mucho con él. Obviamente, al principio, pues cada quien da su versión. Yo investigué un poquito más también cuál era como la opinión que tenía ella un poco, leer un poco el libro que ella también escribió. Ajá. Respecto a su versión de lo que... Aquí son versiones, ¿no? Él es lo que quería contar con el libro que escribió. Ella tiene otra versión. Lo que sí es real, que a pesar de todos los conflictos en los que terminó una relación tan destructiva, sí fue una historia de amor muy bonita. Todo el principio de la relación fue una historia de amor preciosa, se quisieron mucho, estuvieron juntos, se apoyaron, se encontraron en un momento complicado. Ella venía de un lugar difícil, pero él también venía de un lugar difícil. Entonces, sí era... Hay que tener cuidado porque cuando estás ahí como actor no puedes emitir ningún juicio para el personaje, sino nada más hacerlo. De pronto se decían cosas con Anel, sobre todo, que era así de... Claro, que no te influenciaron a ti para mal, quizás. No sé si decirlo así tan... Y es el punto de vista de José José, ¿no? Porque, como dices, Anel también contó su historia. Y muy, muy fuerte, diciendo que tuvo incluso que dedicarse a la prostitución, ¿no? Sí, sí, sí. Hay una parte ahí, por parte de ella, que habla mucho de ese tema en donde ella salió adelante para sacar a su familia, pues, recurriendo a ese tipo de cosas. Qué bueno que mencionas la palabra salir adelante, porque la gente a veces cree que los actores y los conductores conseguimos los proyectos así, de la nada, de repente, por pura suerte. Trabaja desde que es adolescente. Me tocó compartir escena con él en una obra de teatro que se llamaba Orgasmos, la comedia, donde los dos estábamos desempleados, entre comillas, y teníamos muchos sueños por cumplir. Y cuando yo veo que te va tan bien, que has hecho tantas cosas, que te premian por Cuatro Lunas, que has hecho series y también novelas muy importantes, pero de repente llega esta oportunidad y uno dice, ¡Wow! Es que picar piedra tiene su recompensa. ¡Ay, muy bien! Muchas gracias. Fue una etapa muy linda que vivimos juntos, que nos acompañamos, como siempre ha sido una compañera muy generosa. Y pues sí, yo creo que lo más bonito y lo que tenemos que estar siempre agradecidos es dedicarnos a hacer lo que más nos gusta. Y eso no tiene ningún precio y no se paga con nada. La pasión, ¿no? Y del personaje, ¿no? Fíjate que yo hablaba con Wagner Moura, el que interpretó en Arcos a Pablo Escobar, y me dice en un momento, ya no quiero saber nada de Pablo Escobar, nada. Yo creo que les pasa también en este tipo de representaciones tan intensas, ¿no? Sí. Sí, y además te subes al taxi y oyes la canción de José José, y entonces la gente te pregunta. Me daba risa porque en la aduana y en eso llegamos, decían, ¡Hola, José! ¿Cómo estás? Y yo dije, ok, ¿para qué daba me llamaré José? Y a tu mamá le va a dar un colapso. Sí, sí hay que soltarlo un poquito porque lo haces durante tanto. Yo estuve un año en el proyecto. Entonces, cerro durante todo el tiempo las cuatro etapas, la última etapa donde ya estaba más complicado de salud, donde había tenido problemas para caminar, para hablar. De repente yo me acuerdo que caminaba del camper, haz de cuenta, a la locación, y ya como que arrastraba la piernita y todo así, y me fui de viaje con unos amigos y me decían, ¡Oye, sigues arrastrando la pierna! Ya puedes caminar normal. Qué bueno, qué bueno es que tengas, ¿no? Este descanso y gracias por acompañarnos. Gracias. Y mira, aquí vi a Elquita que estaba tan feliz también de que viniera. ¡Oye, sí, yo quiero que venga, quiero que venga! Gracias, Ale, que deseamos lo mejor. Lo mejor. Sigue triunfando, mi amor. Gracias. 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 Gracias.